Desde hace más de 25 años en la calle de Trujano, a casi unas cuadras de llegar a la central de Abastos, en la capital oaxaqueña, existe un singular establecimiento que se caracteriza por brindar a los amantes de la bebida una gran variedad de mezcales de sabores, los cuales se destacan por su tradicional elaboración. La propietaria, Alicia Villavicencio, narró que ese lugar perteneció a su amiga Marita, quien era originaria del Istmo de Tehuantepec. Y ella fue su tradición, aquí empezó nada más con unas mesitas y unas sillitas, aquí era pura tierra, un bañito con nules tapándose y ella daba quesitos de botana y ya después empezó a hacer comidas, ella era del Istmo, entonces la empezaron a seguir mucho aquí por sus botanas que daba. Era aquí bordos de tierra y allí no había ni puerta, bueno ella me platicaba porque era mi amiguita, póngales una puerta de madera y mal clavada y todo, aquí tenía hules, lonas para tapar, no había bardas ni nada de esto, entonces esto ya tiene 27, 28 años y ella lo fue iniciando y se fue haciendo famosa. Las bebidas que se sirven en el restaurante Marita son los refrescos, cervezas y mezcales, estos últimos son los predilectos de los consumidores, ya que los hay de todos los sabores y colores, inclusive sirven como remedios naturales para curar algunas enfermedades. Es el poleo, albácar, hierbabuena, cedrón, pericón, eso es lo de hierba nada más, y ya lo demás es pura fruta, digamos la ciruela, durazno, limón, pera, la granada. Al pie de la fotografía de Doña Marita, los visitantes disfrutan como botana, un caldo de pescado, huevos ahogados o totopos, todos acompañados de la bebida de los dioses. La propietaria aseguró que el lugar es visitado por jóvenes, extranjeros y funcionarios, ya que en este sitio no existen clases sociales, el mezcal sirve para todos y a un costo muy bajo. Y es la diferencia de los demás por aquí cerca, quién sabe de la verdad qué mezcal les dan, pero aquí siempre los que vienen les gusta el mezcal. En este restaurante fundado en el año 1979, se conserva la esencia de Oaxaca Antiguo, aquel que guarda en sus calles memorables historias que hacen de nuestro territorio un sitio diferente. No se puede atender ya en la misma forma que ella lo atendía, porque como le digo, antes eran platos grandes, a mí me platican los clientes que preguntan por ella, que vinieron cuando se inició esto, eran platos grandes que daba de caldos de jaiba, de camarón, de lo que hiciera ella. Ahora pues ya no se puede, aunque quisiéramos, ¿no? Porque ya ve que la economía está difícil, pero sí se sigue dando botana, aquí se da botana según como pidan su cerveza, pide un mezcal, otro se le da botana, pide usted una comida, se le da su comida. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas e información de Vicky Ramírez, MBM Televisión.